Feria Regional, Santa Rita, dos mil diecinueve, Villa Hidalgo, Zacatecas, del doce al veintidós de mayo, vívela. Domingo, doce de mayo, Gran Cabalgata, y espectacular rodeo de feria, cinco de la tarde, en el parque de béisbol, ven a presenciar unas impactantes montas. Lunes, trece de mayo, certamen de belleza, y en la música, Contero Show. Esta noche sin vacilación, que ya no aguanto, lo que traigo aquí en mi corazón. Martes, catorce de mayo, llega el gran comediante, Sony Show, Sony Show, y en la música, banda La Creadora, Pino Verde, La Creadora, Pino Verde. Soy sonolense, de nacimiento, me la navego, de aquí pa' allá, en Zacatecas, dirme el respeto, con el que pueden contar. Miércoles, quince de mayo, se presentan, con un estilo único. Ayer me dijeron, que de vez en cuando, preguntas por mí. También me dijeron, que cuando... Los solitarios, los solitarios. Si lo hubieras hecho, antes de partir, si lo hubieras hecho, antes de sufrir. No hagas caso, de lo que te digan, si todo es mentira, piensa en nuestro amor. Y con ellos, los príncipes elbandeño. Tengo ganas, de ponerme bien borracho. Anda, viera ya, muchacho. Tenemos que festejar. Jueves, dieciséis de mayo, llegan para ti. Los retoños, los retoños del río. Y a muchacha de los ojos tristes, vive sola, necesitamos. Ay, qué bonito es volar, a las dos de la mañana, a las dos de la mañana. Y con ellos, los elegantes de Jerez. Yo soy el aventurero, el mundo me importa poco. Cuando una mujer me gusta, me gusta a pesar de todo. Soy un hombre muy honrado, que me gusta lo mejor. Las mujeres no me faltan, ni el dinero, ni el amor. Gineteando en mi caballo, pa' la sierra yo me voy. Las estrellas y la luna, ellas saben dónde voy. Viernes, diecisiete de mayo, se presenta... Debajo del sombrero, hay un hombre ranchero. Que con o sin dinero, es todo un caballero. Debajo del sombrero, hay un hombre ranchero. Leandro Ríos. Leandro Ríos. Hírvame un trago, que sea paloma pa' acordarme que se fue. Tequila blanco, porque así yo me entregué. Fui transparente. Me voy a aguantar, porque soy muy hombre. Los hombres no ruegan, no he de superar. Y al que me la nombre, mejor no seas hombre. Lo voy a ignorar, porque de mi mente la voy a arrancar. Además, Grupo Cualidad. Sábado, dieciocho de mayo. Coronación de la reina. Y en la música. Sé que nunca te van a querer igual. El amor que te tenía no es normal. Ojalá que tengas mucha suerte. Con tu nuevo amor. El Bebeto. ¿Por qué dejaste que te amara? Como nunca había amado. ¿Por qué dejaste que durmiera? En tus brazos, enredado. ¿Por qué dejaste que te hiciera el amor? A mi manera. Y lo legal. Es que después de todo lo vivido. Fue demasiado injusto haberte ido. Me has hecho falta más que al aire que respiro. Además, Grupo Presagio. Pues la verdad es que a mí también. Me ha demostrado quererme bien. Domingo, diecinueve de mayo. Llegan para ti. ¡Sangre felina! ¡Sangre felina! Dándome un beso se alejó. Aquella tarde. A media voz me murmuró. Voy a dejarte. Sentí que el mundo se venía encima de mí. Ese momento. Que mi mujer me engañaba. Se comentaba en el pueblo. Un día salió muy cambiada. Se puso un vestido nuevo. Fingí que estaba dormido. Y luego la fui siguiendo. Alguien como tú. Que disfruta el querer. Que disfruta el amar. Que desperta en reír. Que no basta en llorar. Que disfruta del sol. Deja adaptarse a ser. Que al besarle sus labios. Me saben a miel. Lunes 20 de mayo. Se presenta. La sonora santanera. La sonora santanera. Perfume de gardenias. Perfume de gardenias. Tiene tu boca. O en un cabaret. Donde te encontré bailando. Perfume de gardenias. Vendiendo tu amor. Al mejor postor son. En la boa. En la boa. En la boa. En la boa. Y con ellos. King Ranch. Los reyes del rancho. Ándale. Gírenlo. Gírenlo. Cómo se baila. Y esas chicas guapas. Quisiera apoderarme. Solo un día de ti. Robarte una caricia. Y que te fijes en mí. Llevarte de la mano. Y poder presumir. Que tú y yo nos amamos. Que esto lo tienes. Martes. Veintiuno de mayo. Se presenta. Paco Barrón. Paco Barrón. Venga. De veras que Dios. No se envidió esta vez. Contigo es acero. Eres más que bonita. Daría lo que fuera. Por amanecer. A tu lado. Besar esa linda sonrisa. No me vuelvo. No me vuelvo. No me vuelvo. Totalmente para qué. Si la primera vez. Que entregué mi corazón. Me equivoqué. Además. Yaquís norteños. Miércoles. Veintidós de mayo. Gran bailazo de ferias. Mi senda. La senda norteña. Qué rica historia de amor. Hay peligro corazón. Voy yo saliendo de casa. No debe darse cuenta. Aunque de mí algo sospecha. La senda norteña. Venga. Se pichula por. La senda norteña. Que ha habido. Dani Fender. Además. Grupo. Máximo grado. Máximo grado. Marco. Lo que importa todo el tiempo es el retrato. Me relajo. Y todo el tiempo me navego un perfil bajo. En la orilla. O en la brasa. Yo ando de aquí para arriba. Me enamoré. Y no me agüita que lo sepas. Pues me gustas desde el pelo hasta los pies. Estoy consciente que le estoy tirando alto. Con tus besos ya no soy ni chacano. Pero cuido aquí en Jalisco. Viene equipo con mi gente. Positivo ya está limpio. Una trica y ocho. Lanza papa. Los tostones. Las antenas. En mochilas. Y los tenes ya están listos. Y no podía faltar. El rompe taquillas. Grupo. Legítimo. Y otra vez. Legítimo. En primer lugar. Nunca se te ocurra hablarme en celular. Ni a tu cumpleaños me podrás llevar. Me gusta mucho de los genipeos. Y por supuesto también los rodeos. Me gusta mucho de los genipeos. Y por supuesto también los rodeos. Y con ellos. Saúl Granados. Granados. Y dos de la pluma. Comenzó de muy joven. De malandro por las calles. Ando por un buen rato. Pero aquí me encuentro. Con la sonrisa falsa que tapa mi llanto. No te lo puedes perder. Los primeros mil boletos. Ciento ochenta pesitos. Preventa normal. Doscientos. Taquilla. Un poco más. Venta de boletos. En la presidencia municipal. ¡Venta de boletos! Zacatecas. Del doce al veintidós de mayo. ¡Vivela!